No sé, no sé, o sea, la verdad no tengo ni... Sí, gracias, Carla. No tengo absolutamente nada que ver, o sea, están utilizando mi imagen, mi foto, o sea, donde yo no sé, yo lo que sé es todo lo que ustedes saben. Yo corrí igual que las demás personas, o sea, igual, de hecho, las personas que estuvieron ahí en la fiesta, los invitados, yo era una invitada común y corriente, dicen que yo no tengo absolutamente nada que ver, no, influencers, de nada que ver, no utilizo mis redes para eso. Un conocido mío, sí, mira que sí, eso estaba pensando yo, que alguien que me sigue a mí, porque yo tenía mi... tengo mi Instagram privado. Un conocido fue el que sacó... Un conocido sí fue el que usó mi... Ajá, eso dicen, que con la persona que... que cumplía años también, que con el cumpleañero, o sea, han sacado cualquier cantidad de cosas. Sí, yo sé. Que busquen la de fucsia, ¿quién es la de fucsia? No sé. Esto está pasando tan raro que eres. Oye, sí, o sea, ha sido un ataque cibernético, como tú no tienes idea, impresionante, impresionante, o sea. Sí, yo sé lo que todos ustedes saben. Yo salí corriendo en el momento, los disparos fueron hacia atrás, por el lado del parqueadero, la tarima estaba, yo estaba por los lados de la tarima, yo salí corriendo. Fue todo. No sé por qué están usando mi imagen, es lo que yo no entiendo. La verdad te soy sincera, o sea, sigo con mi vida normal, si fuera yo quien estuviera implicada en eso, yo hubiera cerrado redes sociales, yo no saliera a la calle, pero no, no tengo absolutamente nada que ver. Jonathan era amiguito mío, me lo presentó, lo conocí por medio de un amigo, y bueno. No me han amenazado, no hay amenazas, como yo no tengo nada que ver con el problema, no estoy implicada para nada, no hay amenazas, no hay nada. Lo que sí es que es muy incómodo que estoy, mi foto está circulando por todos los grupos de WhatsApp, por Facebook, y es terrible porque si fuera que yo tuviera algo que ver, yo digo, bueno, me pierdo, o sea, me toca aguantar, tengo que asumir las consecuencias, bueno, las asumo, pero una invitada más, no, no, o sea, no, 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 no es justo. Fui porque el cumpleañero me invitó, fui a acompañarlo, llegué con una amiga, su esposo, ya, o sea, sí, me han regado bastante, a mí me invitó el cumpleañero, era el único que conocía, estaba con una amiga ahí sentada y su esposo, después estaba con otra amiga, total, cuando ocurrió eso, yo estaba escuchando el último cantante, estaba cerca de la tarima, y la tarima estaba, detrás de la tarima había el lago, por ahí corrí, ya, eso fue todo. Yo sí era amiga de él, claro que sí, no era la novia, como dicen por ahí, ni de su papá, nada de eso. Y bueno, aquí estoy yo, dando la cara, porque si fuera así, si estuviera implicada, créeme que estuviera, estuviera huyendo, ¿no? ¿No les parece? Hubiera cerrado mis redes y todo, pero no. Ah, bueno, sí, también, aprovechar. Estoy por todos los grupos de WhatsApp, sí, saben hablar, no sé quién era el papá de él, la verdad, no tengo ni idea, yo lo conocía solamente a él. Habían varios conocidos, pero de pronto personas que conocía y ya, o sea, de vista, no más, en esa fiesta, pero de resto, no sé ni por qué se formó el problema, ni quiénes eran las personas del problema, no tengo ni idea. O sea, no fui al entierro. Uno no tiene que ver con lo exacto, uno no tiene que ver con los problemas, yo no tengo nada, o sea, absolutamente nada que ver ahí. Cuando yo, o sea, yo cuando salí de todo ese mierdero, yo llego a mi casa y bueno, o sea, súper dolida, porque, hombre, pues mataron a una gran persona, él era un muchacho, pues muy, muy bella persona, súper noble, todo. Cuando yo ya pasó todo ese shock nervioso, veo mi foto rondando y decía, pero qué pasó aquí, o sea, no entiendo, no entiendo qué pasó aquí, no entiendo, no entiendo qué pasó aquí. Mi foto circulando, mi familia llamándome, tú, qué pasó, qué hiciste, o sea, yo, marica, yo no sé. Entonces, ahí fue donde yo empecé a mirar los videos de todo lo que había pasado y lo que sé es todo lo que ustedes saben, porque yo estaba por lado de atrás y me salí corriendo, no sé más nada. Y eso no me, o sea, no tienen por qué condenarme porque asistí a una fiesta que me invitaron, o sea, era una invitada más. No, ¿por qué? Si yo no tengo nada que ver, ¿por qué acciones jurídicas? Nada. Hola, Ricardo. Bueno, las personas que me conocen saben quién soy y de verdad, de antemano les agradezco por todo el apoyo, por toda la solidaridad. Los que quieran creer, los que no quieran creer, pues normal, no pasa nada. Igual eso no me va a afectar a mí en nada. El que no crean, el que digan, el que hablen, normal. Simplemente les aclaro de que yo no tengo absolutamente nada que ver. Cuando voy para fundación, no sé, estaba en los estados de otra persona porque dicen que eso es el proceso. Yo estaba en los estados, ¿cuáles estados? Yo subí unos estados aquí en Instagram. Sí, puede que sí, pero bueno. Así es, Ricardo, tienes razón, mi amor. ¿Quieres fama? Casa cerrada, ok, mi reina. Si tú lo dices, mi amor. Oye, estoy aquí, yo no tengo por qué temer y mi vida sigue, mi vida continúa normal, o sea, X. Por Cali, estoy viviendo ahora mismo en Barranquilla, actualmente estoy viviendo en Barranquilla. Mierda, Jonathan, yo creo que él cumplía, no sé si 23, creo que 23 años, porque decía 23, vota 23. Supongo que era 23 años. ¡Ay, tú no me habías dicho! ¿Cómo así? ¿Qué había reencuentro? ¿Por qué no me habías dicho? Reencuentro de mis compañeros. Gracias, mi vida, gracias. Me estás oyendo porque sientes respaldada por las escorcias de fundación, ya que andas con... ¡Ay, marica, se me han sacado de todo! Y que ando con uno a los escorcias, Dios mío. Ahora otro más, imagínate. La gente es tesa, marica, se pasan. 23 fue el día que nació. Anda, yo pensé que era 23 años que cumplía. No, nadie tiene el derecho. Y mira, o sea, yo no le presto atención, yo simplemente estoy viendo las locuras. Y ya, que me suelten, me suelten porque no tengo nada que ver. O sea, es mi foto, mi imagen. Cuando haya una, te invito. Gracias, Félix. No, nada, yo no estaba con ellos. Gracias, Mari. Gracias, mi amor. Mi amor, bueno, esa es otra cosa. Yo soy de Barranquilla. Han dicho que soy de Pibijay. Imagínate, hay tanta desinformación que han dicho que soy de Pibijay, que soy de fundación. Tengo papás, mis papás son de fundación, pero mis padres son de fundación, pero no soy de allá. Nací en Barranquilla, pero han dicho que soy de Pibijay, que soy... Ay, no, 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 no. Es que corre cuando vea las Toyotas. Guilia, hola. Seis. Gracias, mi Juan. Mi Juan y gracias, mi amor. Bueno, o sea, suficiente con que las personas que me conocen sepan la realidad, saben quién soy. Entonces, eso es lo único que me debe interesar. Aquí, alimentando el morbo de la gente. La gente es venenosa. Gracias.